El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha realizado un repaso a todas las actuaciones e infraestructuras con las que se ha dotado la ciudad durante estos tres años y medio para conseguir el crecimiento económico. En su intervención, dentro del ciclo Hoy Tomamos Café Con, organizado por el Casino Antiguo, Bataller ha reivindicado la gestión política transparente y sostenible, siempre al servicio de las necesidades de los castellonenses. Además, el primer edil ha abogado por seguir trabajando de forma conjunta con orgullo de ciudad. Siempre he creído firmemente en las relaciones internacionales y en la imagen exterior como factor de promoción socioeconómica de nuestra ciudad. Estamos consolidando un castellón con una economía saneada para responder a los retos sociales, con una transparencia en la gestión, pionera en la historia de nuestra ciudad, reforzando la solidez de todo el tejido asociativo, de todas las asociaciones, generando la confianza necesaria para atraer inversiones, estimulando nuestros atractivos turísticos de la mano del deporte y de la cultura, acercando a los castellonenses con un nuevo sistema de transporte a la altura de las grandes capitales europeas y a la altura de las grandes capitales del Estado, haciendo más bonita, ecológica y verde, y sobre todo atractiva, nuestra ciudad. Llegan a nuestra ciudad las inversiones y las infraestructuras que merece una ciudad que siempre ha aspirado a más, y desde ese inconformismo con el que abordamos el mañana. Ese orgullo de ciudad nos da fuerza, ese orgullo del que todos sois embajadores nos hace mejores, y nos hace estar convencidos de trabajar por un castellón, que quiere aprender del mundo y que quiere mostrarse al mundo. Muchísimas gracias.